Bueno, el primo ya está a salvo Este también va a ganar gula A mí no Vente, vente, vente conmigo Ahora, cuidado que viene un coche Cuidado que viene un coche Silencio Doble baja Autobús Vale Cuidado con los Blaqueate y cuidado con los que vengan de atrás ¿Dónde están? Vale, por aquí Queda otro, eh Claro, tenemos que estar más juntos Mira que te lo he dicho No salga mucho, Saul Míralo en el minimapa, ¿lo has visto? Es igual Despacito, eh Aún Nos quedan tres No, nos quedan dos escuadras más No salga No salga Claro, claro No me digas Vámonos de aquí Para abajo Abajo, Saul Que a mí me ven siempre, tío No salga Toma ya